Las estadísticas recopiladas por la Policía de Puerto Rico reflejan que el municipio de Aguadilla tiene más cinco asesinatos en comparación con el pasado año para esta misma fecha, convirtiéndolo así en el municipio con mayor incidencia de este delito en lo que comprende la región policíaca de Aguadilla. Por tal razón, el alcalde Carlos Méndez Martínez sostuvo una reunión a tempranas horas con el director de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, Matthew Donahue. En Aguadilla nunca, nunca habían sucedido más de tres asesinatos y con estos tres asesinatos estamos pasando lo que nunca hemos tenido desde que yo soy alcalde de la ciudad de Aguadilla. Esto se debe a estos puntos de droga, ellos están compitiendo por los mismos clientes y yo entiendo que esto lo tenemos que parar ya. De esta forma, el Ejecutivo Municipal reconoció que hay un conflicto de droga en su municipio a raíz de los tres asesinatos ocurridos recientemente, pues según la policía, el móvil de estos tres pudiera ser por el trasiego de drogas. Entre tanto, la cifra de asesinatos en la región policíaca de Aguadilla aumentó a nueve si se compara con el año 2015. Es así que el superintendente de la policía, José Calderó López, también sostuvo una reunión personal con Méndez, donde se anunció a la prensa sobre la otorgación de equipos nuevos y que forma parte del plan reforzado para mermar el alza en delitos tipo 1. Estamos asignando 10 motoras nuevas a aquel de Aguadilla, 3 guaguas, y estamos identificando los cuadrantes junto a la policía municipal, pues vamos a preparar un plan en donde nosotros vamos a tener personal trabajando 12 horas para traerle paz y seguridad a este pueblo. ¿Hace falta personal a gente de la uniformada en Aguadilla? Bueno, siempre nos hace falta personal, obviamente todos sabemos por la crisis que está pasando el gobierno. Lo importante es que cuando pasan estas cosas nos unamos todos y entonces coger los recursos que tenemos y asignarlos a donde tenemos los problemas. Según Calderó, los vehículos nuevos permitirán un patrullaje más frecuente en los cuadrantes donde ya se ha identificado como de mayor incidencia criminal en Aguadilla. Nosotros entendemos que con este plan que vamos a tener, pues podemos atacar el problema porque ya lo hemos identificado y sigue siendo una guerra entre residenciales por el control de drogas. Yo entiendo que ahora todo vuelve a la normalidad, la DEA, la policía estatal, la policía municipal y los ciudadanos de Aguadilla están cooperando conmigo, así que yo entiendo que esto se va a resolver.